OSA está especializada en sustancias estupefacientes y psicotrópicas. A día de hoy está marcando, sin ningún género de dudas y con mucha actitud, lo que es la cocaína, lo que es el hachís, marihuana, el spit, metanfetamina y a día de hoy estamos en proceso de trabajar con ella para la detección de sustancias nuevas que están introduciéndose por desgracia en el mercado, como podría ser la droga alfa o la marihuana sintética. OSA es un pastor alemán de trabajo o pastor alemán de utilidad. Es de un criadero de Sevilla especializado en perros policía y tiene unos 18 meses. No llega a los 18 meses, pero le queda unos pocos días. Es una raza especial para el trabajo policial o el trabajo deportivo. La actitud que tienen estos perros es el equilibrio que tienen entre la intensidad de búsqueda y a nivel cognitivo. Son perros que se regulan muy bien, se moderan muy bien a la hora de la búsqueda y no van trabajando a lo loco ni con un sector de funcionamiento que no es el adecuado. Tiene una actitud muy buena en cualquier momento y lugar, quiere decir que puede valer para, por ejemplo, en este caso que es estupefacientes, pero podría valer perfectamente, por ejemplo, para la búsqueda de explosivos o para la detección de personas vivas o, por desgracia, fenómenos calabéricos. El proceso de adiestramiento de un perro es largo y es constante. El adiestramiento de un perro nace o empieza desde que es prácticamente un bebé a los dos meses. Luego hay un proceso de sociabilización con el cachorro y luego un proceso de habituación con ese cachorro. Una vez pasadas esas dos etapas, comienza la fase de enseñarle a que detecten la sustancia. Una vez detecta la sustancia, empezamos a la habituación donde la va a detectar. En este caso es núcleo urbano, o parques, vehículos, autobuses, líneas de metro, tranvía, etc. O sea, no es un proceso que dura un año o dura un año y medio, es un proceso que es desde prácticamente que nace hasta que se retira. Es como un... podemos poner una persona que hace una maratón, o sea, se prepara una maratón, pero no por ello el haber corrido una maratón le da facultades para, sin entrenar, correr maratones. El proceso es siempre, siempre, siempre evolutivo. Siempre tiene que estar entrenando, siempre tiene que estar trabajando, siempre tienes que corregir pequeñas cosas que le van saliendo en el día a día. Sí, por supuesto, tienes que estar siempre con el guía, porque es un vínculo. Él me conoce a mí, en este caso, Osa o luego Urko. Me conocen, me conocen mi forma de expresar, me conocen los gestos de mi cara, conocen mis indicaciones, mi tono de voz. Y yo conozco a Osa y conozco a Urko. Sé interpretar sus gestos, sé interpretar sus movimientos, los movimientos de la cola, de la oreja, el posicionamiento a la hora de buscar, la intensidad a la hora de buscar, me dice si hay drogas, si no hay drogas, si está cerca la droga. Eso, una persona que no está constantemente con ella, o vive con ella, como es mi caso, es muy difícil. Es muy difícil que pueda interpretar los gestos que en el día a día yo interpreto con ella. Osa lleva desde julio aproximadamente, aquí en el cuerpo de policía local de Paterna. Está todavía finalizando la fase de adiestramiento, pero aún así viene a trabajar todos los días y todos los días hace intervenciones. No hace mucho hizo un detenido por tráfico de drogas a la altura de una zona de Kinépolis, en un control policial. Nos marcó un vehículo desde el exterior, le paramos y dentro había una gran cantidad de marihuana destinada para el tráfico de drogas. ¿Cuántas intervenciones ha hecho? Pues no se puede determinar. Hay días que puede hacer 10 incautaciones de sustancia estupefaciente. Hay días que una es el trabajo, es el que determina. Hay veces que nos concentramos en trabajar parques, hay veces que nos concentramos en controles. Ahora que estamos en campaña de drogas, trabajamos mucho lo que son los controles de estupefacientes, la búsqueda de estupefacientes en los vehículos y motocicletas. Actualmente tenemos cuatro canes dispuestos para el trabajo con una gran eficacia. Primero es Urco, el famoso Urco, que todavía está en activo, pese a las leyendas que corren. Urco sigue vivo, sigue activo. Urco tiene 12 años o casi 12 años y como si tuviera seis meses. Es un auténtico portento para la búsqueda. Es un pastor belga malinois y por todo soradamente conocido. El siguiente perro por antigüedad sería Kira, que la lleva el compañero, el oficial de la unidad y el responsable. Y es una bretona hispaniel, una bretona dedicada a los estupefacientes también. El siguiente perro sería Lobo, que es el compañero que está con nosotros aquí. Es un perro pastor alemán también de trabajo o de utilidad y también destinado a la búsqueda de estupefacientes. Tiene aproximadamente unos cinco años. Por desgracia, faltó hace un año y medio Fanny, que era mi perrita, la que también tenía por una enfermedad que se le diagnosticó y pese a que se hizo todo lo posible a nivel veterinario, no se le pudo salvar la vida. Y por último, aquí tenemos a Osa, que es la última miembra del grupo y es una cachorrita con muchas ganas y estoy seguro que va a dar muchas alegrías a la policía local de Paterna.